La pelota está viva y pueden tocar hacia atrás, allá va a venir el tiro, es tres dedos, es pase y luego el control y el disparo de Peralta, la pelota que se va muy desviada el centro fue interesante, el control de José Peralta y después el remate que se le fue por encima pero ya empezó a aparecer la ofensiva de los cimarrones, no, Villa fuera de juego el control no es rápido, no se deja la pelota cerca para poder disparar sino que se le escurre hacia atrás y en ese movimiento para tratar de rescatarla pierde la oportunidad, el camiseta número 7 José Peralta pero prometedor arranque del conjunto sonorince en los primer minutos de juego ya estaban generando una interesante sensación de peligro Movimiento de manos, viene la presión para tratar de recuperar Arellano lo intentaba, sin embargo no tiene fortuna la pelota es para Tlaxcala, Varja que pelea levanta las manos porque está amonistado Bruno y después parecía una infracción el árbitro dice que hay que esperar a que se recupere Miguel Lozano ahí está el pisotón cometido por Cisneros Arellano que toca mal y se escurre la oportunidad se va por el sector izquierdo Movimiento de manos para Tlaxcala en medio de dos no hubo infracción y cuidado con el trazo al frente va a tener sin problemas el campa ese balón atento estaba la jugada en cuanto vino el trazo salió a jugar su área y se quedó con la pelota ahora con la presencia de Duilio Tejeda pues ya empieza a tener mayor peso ofensivo el conjunto de los cibarrones vamos a ver cómo responde Tlaxcala, Varja que estaba protegiendo parecía que ya había ganado el duelo pero después cuando se da la vuelta ya no alcanza la pelota falta dura y va a venir Amarilla el árbitro primero concedió ley de la ventaja y después terminó marcando la falta simplemente advierte allá a Brian Navarro de que la próxima va a ser Amarilla el que vendrá a mover es Diego Aguilar cinco minutos el complemento 50 de tiempo corrido y acá van a venir a sumarse cuatro rebatadores al área la van a colgar en la zona roja en la zona caliente en la zona de gol Aguilar de pierna izquierda va a golpear todos cibarrones a defender a llave de la pelota por arriba segundo palo bien arellano alcanzó a meter la cabeza luego el balón que intenta regresar a zona peligrosa ya se quedó con ella Gabino Espinosa que quiere salir rápido levanta la cabeza traza largo 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 pero bien fildeado por la zona baja de los coyotes bien Lozano parece una falta es una falta Millán esperaba el silbatazo del árbitro se tardó un poco pero terminó indicando la falta cometida por Monarres Tlaxcala abriendo por derecha a ver quién llega es una diagonal hacia atrás no puede llegar a la cita a tiempo y entonces ahora es Monarres uy falta ahí amarilla ahí se cortó la jugada el agarrón de parte de Miguel Lozano sabía que lo que venía era la amarilla pero decidió cambiarla para cortarlo todo aquí está como arranca Fernando Monarres lo toma de la cintura corta la jugada amarilla de cajón Millán ahí estaba la marca de Bryant Navarro no le permitió darse la vuelta el movimiento al final una falta que será cobrada entonces en favor de Tlaxcala Reyes se da la vuelta y se apoya con el bueno el trazo hacia la izquierda a velocidad allá vienen los cimarrones centro al área perfecta la cobertura defensiva apareció el charón y la mandó o cortó la intención de cimarrones y acá la respuesta es de Tlaxcala vamos a ver si cambian el juego hacia el sector izquierdo ya va sumando un elemento más por el centro el toque es correcto despliegan tres por derecha uno más aguantó Rangel abrió por izquierda vamos a ver a Millán Oscar en cortito va a venir desde ahí el zapatazo la pelota que no encuentra portería encontró el espacio se animó a golpear Diego y Aguilar de pierna izquierda no le pudo dirigir de manera correcta ese disparo pero Millán se le entregó y había que pegarle zurda había dos hombres a segundo palo que también se presentaban como oportunidad como opción para el equipo Tlaxcalteca el esférico en el medio campo la dejó corta Espinosa la volvió a ganar Tlaxcala el esférico hacia el área muy bueno el trabajo defensivo el corte defensivo insiste Cimarrones la pelota por arriba tiene que ponerla contra el suelo por ahora va de un lado al otro parecía juego peligroso el árbitro terminó indicando justamente la infracción la pierna levantada la pierna arriba no fue un buen partido de Acuña que abandonó para el ingreso de Julio Tejeda hoy no fue lo importante no tuvo el peso que suele tener el camiseta número 8 de los Cimarrones el cambio de juego es el sector izquierdo vamos a ver a Van Riques que controla y se apoya Monarres el centro el cabezazo y la pelota que se va desviada me parece que había posición adelantada llegó Jiménez de cualquier manera hizo contacto con la pelota el cabezazo que se fue desviado y después se levantó el trapo del señor Iván Padilla ahí está era muy claro intenta habilitarse Diego pero está en franca posición adelantada el offside que es señalado de cualquier manera el remate se había ido desviado buena la jugada de Tejeda Duilio tocó hacia atrás el disparo de zurda y el balón que se va desviado muy buena jugada el cabecete número 10 Duilio Tejeda le quedó a Diego Jiménez le metió la zurda el balón que se fue abriendo se fue alejando de la zona de la zona de portería y no pudo tomar el estilo correcto pero esta jugada es sensacional de Duilio Tejeda controla hace el sombrerito deja atrás la pelota de lo mejor futbolísticamente que ha presentado el equipo sonorense Duilio Guillermo Tejeda el veracruzano el veracruzano de 25 años que debutara con los tiburones rojos del Veracruz allá por el 2018 es el que hizo esa muy buena jugada mucho tiempo con Atlante Duilio acaba de venir Millán Oscar hacia atrás vuelve a asomarse le querían filtrar el esférico Leyó perfecto la jugada Cimarrones para cortar y luego la salida a velocidad controló Diego Jiménez aguantó la pelota luego ya llegó Reyes lo desarmaron entre todos los coyotes atrás está el Campa y Ruiz despeja hasta tres cuartos de cancha peleaba por arriba Barja lo puede peinar y el control es de Peralta José dividió el balón y no pudo pasar ahora el movimiento de manos va a ser justamente para la escuadra de los Cimarrones hay un hombre en el piso se trata de el charol Ernesto Reyes salió a cortar y se quedó ahí adolorido el árbitro ya lo viene a ver el señor Axel Mesa Méndez vamos a ver la reiteración como llega puntea el balón pero se lleva no sé si se tuerce un tobillo porque no veo ningún contacto la rodilla ahí viene el impacto el contacto pero bueno para dejar fuera de la cancha a este guerrero hace falta un poco más que eso Ernesto Reyes un futbolista veterano ya experimentadísimo 32 años Ernesto Alejandro Reyes Cruz acá va a venir la oportunidad que buena jugada el disparo golazo gol eduilio tejeda recortó le quedó la zurda la colgó en el ángulo golazo de los cimarrones para empatar el partido que bien llegó a la cancha en sus primeros minutos entró de cambio del segundo tiempo y le está cambiando la cara ofensiva a los cimarrones el recorte y luego la definición espectacular muy buena jugada de eduilio tejeda recién estábamos diciendo que le iba a venir bien se aventó una jugada con sombrerito la dejó atrás y está ese recorte es medio gol y luego con la zurda la caricia la acomoda la cuelga del ángulo toque sutil y con clase pero poquito de fortuna en el recorte que le hace a Santillán porque la pelota le queda larga pero suficiente para encontrarle el paso el perfil y meterle la zurda colgarla del ángulo y luego la definición es de crack muy buena la aparición de duilo tejeda le cambió la cara a cimarrones y esto ya se empató así que en 15 minutos del complemento cibarrones uno tlaxcala uno va a venir el centro el cabezazo no llega había fuera de juego estaba esperando Barja pero ya se había pitado la posición adelantada solito estaba el uruguayo va a venir va a venir a cobrar Gavino Espinosa la próxima jornada que es las 5 el equipo de los cimarrones va a estar recibiendo al tapatío en este mismo estadio el día 7 de febrero cuando hace otra gran jugada tejeda y luego pone la pelota al frente había fuera de juego de Diego Jiménez pero qué manera de ingresar al partido de tejeda dónde estaba Duilio dónde estaba el 10 lo tenía guardado Roberto Hernández en el banquillo como para buses en caso de incendio lo estaba perdiendo aquí está el pase al frente filtrado después de haberse dado la vuelta qué manera de incidir en el juego de Duilio le decía entonces en la próxima jornada Tlaxcala va a visitar Morelia otra vez mismo autor tejeda tratando de filtrar el balón y lo que consigue es tiro de esquina el peso que está teniendo el hombre con la 10 en la espalda realmente está siendo un factor un catalizador de juego para unos cimarrones que no le terminaban de encontrar la mano al partido y Roberto Hernández utilizó su herramienta secreta su arma y vaya que le está funcionando el cobro de tiro de esquina alcanza a desviar o alejar el peligro Tlaxcala acá el campo evita que el balón se vaya ahora es mejor el equipo de casa y lo sabe eso Paco Ramírez y su equipo en el banquillo con un movimiento por supuesto seguramente con algunos otros ajustes y la charla de Roberto Hernández en el medio tiempo entendiendo que su equipo no estaba teniendo el mejor de los desempeños pero le cambió por completo la cara acá vamos a ver a los coyotes van desplegando banderas son cinco los que están entrando al área la pelota con el disparo gol de los coyotes desapareció Bruno Barja la pelota segundo palo y aparece el uruguayo arriendo una gran jugada balón filtrado el centro hacia el segundo poste donde aparece Bruno y Barja la banda a guardar le hacía falta el gol estaba jugando bien estaba haciendo importante buenos movimientos en la cancha le faltaba el gol a Bruno Gabriel Barja San Pedro y aquí lo encontró con esta gran jugada Santillán el centro y la barrida precisa Diego Aguilar es el asistidor y ahí está el hombre de Soriano Uruguay 21 años apenas en su segundo torneo como coyote llegó en la apertura jugó en siete partidos no había hecho goles en este había sido titular en dos no había hecho goles se estrena por fin entonces después de en su noveno partido décimo partido con los coyotes de Tlaxcala Bruno Bruno Gabriel Barja San Pedro así que Bruno Barja ya regresó la ventaja al equipo visitante le costó tanto trabajo a los cimarrones y cuando lo consiguieron vino la respuesta rápida ojo que aquí va a tener que realizarse un cambio no va a poder seguir en el juego Joris el que va a ingresar en el momento que lo permite el árbitro ahí está Rangel abandonará entonces el terror de juego a mover desde su portería Gerardo Ruiz desde su área el balón largo buscando Barja segunda jugada el rebote que es para Tlaxcala parecía una infracción el árbitro dice que no y le quedó a los cimarrones que va buscando al frente Cisneros al área la jugada se mantiene viva ya no se tardó muchísimo no tuvo capacidad de reacción el equipo de casa ahora sí se va a realizar la modificación Joris Celaya al terreno de juego abandonó Rangel lo vimos salir en la camilla así que el primer cambio que manda Paco Ramírez al terreno de juego se perdió la pelota parecía que era para más esa jugada y se le fue como agua entre los dedos acá hay una falta y una tarjeta amarilla y por consiguiente una roja adiós se acabó el partido para Ernesto Monreal se le acabó el juego había sido amonestado al minuto 40 y ahí está el pisotón muy claro dice que no pero me parece que él sabía desde el momento en el que cometió la infracción que estaba en la tablita que estaba en la raya Ernesto Monreal camiseta número 4 ha dejado a su equipo con uno menos perdiendo el juego una desconcentración y por supuesto producto de la intensidad en busca de la pelota lo que hace es intentar recuperar ese balón y termina pisando desafortunada jugada que ahora le complica todavía más la vida a la escuadra de Roberto Hernández que decíamos había batallado un montón y que cuando parecía encontrar su mejor versión tras el ingreso de Duelo Tejeda que estaba empezando a pesar muchísimo a gravitar en la ofensiva pues llegó el segundo de Tlaxcala y inmediatamente después llega la expulsión esos momentos que pueden cambiar partidos vamos a ver cómo reacciona la escuadra de casa cómo reaccionan los cimarrones que decía yo no han perdido pero tampoco han ganado 3 de 3 empates esta podría ser la primera derrota por lo pronto está haciendo pero todavía tienen tiempo para buscar al menos un punto se va a complicar la vida jugando con 10 pero vamos a ver si el factor localía si el empuje del héroe de Nakosari les puede ayudar a conseguirlo y acá van a venir justamente en la búsqueda de ello el trazo es para Peralta que controla espera compañía distribuye va a venir el trazo al área es muy bueno el remate y se lo encontró el Campa todavía está vivo Diego Jiménez cómo remató de volea cómo venía nadie esperaba el remate y de repente salió el zurdazo lo que pasa es que ahí estaba la figura gigante del Campa que no sé si se le encuentra es un acto reflejo o si estaba bien ubicado o un poco de todo pero ahí le llegó el remate de Diego Jiménez aquí vamos a ver la repetición no hay fuera de juego el movimiento es preciso y cuando estaba en el área saque el zurdazo la salida es muy buena del Campa cómo cierra el ángulo el Campa y luego estira la mano las piernas hace grande su cuerpo y sí es un paradón es un paradón nada que reclamarle a nadie lo hizo perfecto Diego Jiménez pero también lo de lo de Gerardo Ruiz es sensacional y allá van otra vez dos cibarrones con Peralta Ariano se equivocó ha sido muy pero muy impreciso Aldo Arellano en el primer tiempo por lo menos tuvo cuatro entregas no forzadas y acá ya empezó también con eso el trazo demasiado largo parecía una gran jugada por la cometida por izquierda de Millán pero le tocaron muy largo y se perdió una buena van a venir dos cambios está listo ya Diego López y también José Meléndez vamos a ver a quién elige Hernández para sacar de la cancha Arellano con la cabeza se le entregó a Cisneros ahora Monarres quería filtrar el balón no pudo encontrar el espacio y luego terminó cometiendo infracción y ahora sí me parece se van a realizar los cambios es todo para Cisneros que era otro de los amonestados el ingreso de Diego López y Jiménez es el otro que abandona a la cancha que tuvo un par de disparos peligrosos va a entrar Meléndez con el 158 en su lugar vamos a ver entonces a Ricardo Meléndez y por supuesto Tlaxcala va a hacer lo suyo tratar de pasear la pelota uy y aquí se equivocaron y en pasear la pelota terminaron entregándola pero no pudieron hacerla prosperar ahora fue Tejeda el que no siguió la jugada pero exceso de confianza en la salida un balón que parecía tener controlado Reyes le hizo confianza y por poco los vacunan trazo el frente hacia la punta bueno el trabajo defensivo Arellano Navarro hacia atrás juega Josué Reyes otra vez Aldo le cuesta trabajo salir a Cimarrones pero mantiene la posesión arranca Duilio Tejeda le barrieron muy bien directo la pelota arrancó con potencia el 10 y le barrieron a los pies ahora Brian Navarro le quedan 15 minutos al partido los Cimarrones lo están perdiendo en su casa 2 a 1 ante Tlaxcala sería el primer triunfo en el torneo para los Coyotes en caso el segundo triunfo del torneo quiere decir ganaron uno y empataron y perdieron uno solo tienen dos partidos jugados no tres como la mayoría Aldo cambia el juego al sector derecho ahora con uno menos tiene que redoblar esfuerzos el equipo de casa y es lo que está intentando por ahora no se está notando esa diferencia numérica el centro es bueno trabajo defensivo también y allá vienen los Coyotes el balón en el medio campo se lo toman con calma ya se preparan también dos modificaciones del lado visitante piernas frescas para resistir el embate el último el último estirón el último jalón uno de ellos es Javier Hernández el otro me parece Luis Ángel Carrillo Barja lo ganó por arriba como casi toda la noche ahora sí se van a realizar las modificaciones le dice el árbitro que por un costado viene entonces Luis Ángel Carrillo es todo para Jessy Samudio que también era otro de los amonestados y Bruno Barja el autor del segundo para Tlaxcala de muy buen partido también abandona la cancha en su lugar Javier Hernández el otro Javier Hernández ahora con esa superioridad pues a Tlaxcala le da para manejar el partido le da para hacer que corra el rival para desgastarlo todavía más y tratar de liquidar esto ya no le queda tanto tiempo al juego ya se ve la orilla cercana para los coyotes pero del otro lado a vender cara la derrota para el equipo sonorense estos cimarrones que van a poner el resto en estos 15 minutos que le quedan al partido Ariano hacia atrás pero bien parado encuentra al conjunto tlaxcalteca este es Josué Reyes y también el riesgo de irse con todo al frente y dejar huecos que en algún contragolpe puede aprovechar el conjunto visitante por lo pronto aquí toca en el medio campo no arriesga prefiere mantener oxigenar e ir tejiendo la jugada larga de lado a lado de manera horizontal lateralizando el juego cuando es necesario ir atrás de apoyo también sin ningún problema el asunto es tener la pelota no prestársela al rival no arriesgar lo que por ahora está en el bolsillo de estos coyotes se escucha el somos uno más para que esto se refleje en la cancha desde por supuesto desde el banquillo de Tlaxcala ahí está Tejeda Duilio aguanta la llegada de dos desprende perfecto hacia atrás Brian Navarro le llegaron con falta infracción y tarjeta amarilla así que Kyori Zelaya está percibido ya llegó con la planchita sí muy bien ganada llega tarde deja la pierna conecta a Brian y vamos a ver la oportunidad para los cimarrones desde la tribuna del héroe de Nakosari los empujan buscando este gol que les regrese por lo menos un punto Diego López de pierna izquierda Peralta de pierna derecha cuatro esperan un probable centro da la orden Axel Mesa Méndez el disparo directo a la barrera y acá hay choque fuerte el árbitro va a detener las acciones para que vengan a revisar a los hombres caídos ahí está el encontronazo es Josué Reyes el que va midiendo y luego al momento de saltar pues pone el codo arriba así como accidental accidental no estoy seguro el árbitro no vio ni siquiera falta lo que hizo fue detener las acciones cuando vio el choque pero bueno no hay bar de cualquier manera lo que es lo lo no 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 suena la banda aquí en sonora viene el campa a hablar con el cuerpo arbitral para decirles eso no fue eso no fue choque, eso fue un codazo justo lo que parecía en la en la repetición y no va a poder seguir en la cancha ya se pidió el cambio si me parece que Josué al momento de saltar lleva el brazo arriba y termina conectando ahí vemos la atención médica por supuesto alarma sus compañeros se acercan para observar hay sangre mientras el árbitro también se percata de la situación van a aprovechar de una vez para además de ese cambio hacer uno más y agotar las opciones abandonar en camilla entonces y ahí vemos los rastros de sangre por supuesto una zona en la cabeza muy escandalosa cuando hay alguna hemorragia y pues atenderlo de inmediato estar seguro de que no hay una conmoción es todo entonces para Aldo Arellano y también para Fernando Monárez todo para Javier Hernández no le duró nada no le duró nada el partido apenas acababa de entrar Javier y ya abandonó la cancha en su lugar Germán Damián Isabel y el otro que se va es Cristian González estaba también amonestado por cierto y Denis Navarrete bueno ya se reanudó el partido se perdieron cinco minutos todo esto será repuesto al final el balón al frente es bueno el centro y alcanzó a ver un desvío directo a las manos del Campa que le pone calma hielo a la situación sin prisa el equipo de Los Cibarrones 85 y acá vienen por el sector derecho tocaron con Edwin Orrantia pelota hacia afuera movimiento de manos el propio Edwin Zahid tocó hacia el frente parece falta si hubo falta Llegaron a empujar a Meléndez fue Santillán se olvidó de la pelota llegó a cargar por la espalda y esto es casi un tiro de esquina el tiro libre directo en favor de Los Cibarrones a cobrar de pierna derecha Peralta hay un par de futbolistas para buscar o perfil derecho o perfil izquierda para el cobro ya dejaron solamente a Peralta le va a pegar de pierna a diestra entonces es casi un tiro de esquina oportunidad para Los Cimarrones para el empate allá viene José balón por arriba bueno el trabajo defensivo la vuelven a meter a zona caliente otra oportunidad para el equipo sonorense como puede Tlaxcala los coyotes conservan el balón con esta falta y le van a quitar por supuesto segunditos al reloj van a enfriar a los cimarrones que con uno menos y con todas las dificultades que eso implica allá van no se rinden Ramírez con la pelota hacia el frente se equivocó la entregó para Manríquez y este de inmediato buscando Gabin Espinosa va a ganar Tlaxcala sí la jugada es buena y vienen los coyotes no hubo falta aquí se puede liquidar el partido aquí se perdió una buena oportunidad y le gritan a Damián Germán con más ambición y creo que esa fue la clave en lugar de tratar de definir pues intentó hacer una segunda jugada había que acabar con un firrazo ese ese buen contragolpe pero bueno dejaron vivir a a los cimarrones el despeje como puede Tlaxcala estamos llegando al 90 90 minutos de tiempo corrido lo está ganando la visita pero van a reponer por lo menos 6 minutitos si no es que más buen balón filtrado acaba de venir el centro por abajo es una diagonal bien cortada a ver si hay salida para Tlaxcala se largó la pelota están regalando están regalando balones en lugar de retenerla en lugar de tenerla a los tlaxcaltecas le vuelven a entregar el balón a cimarrones 6 minutos hasta el 96 entonces jugaremos de reposición el tiempo la propina que nos dio Axel Mesa Méndez tiempo suficiente para que construya una es lo único que necesita para rescatar un punto la escuadra sonorense pero esta no va a ser el Campa protege lo viene a presionar Meléndez y comienza la salida por el sector derecho bien tocaron para Lozano este va a cambiar hacia el sector izquierdo tiene espacio para recorrer Carrillo prefere ir hacia atrás y otra vez todavía más Reyes Santillán el Campa la volvieron a entregar buen balón al área la jugada individual el disparo el balotazo salvador de Gavino Espinosa para mandar a tiro de esquina parecía que ahí se liquidaba el juego la pedía Aguilar atrás el pase sensacional y luego como jala la pelota intentó clarear pero Gavino estaba muy atento que bien la bajó Navarrete y luego Dennis ahí la iba a liquidar la mano salvadora de Gavino Espinosa cuando ya se fueron dos de los seis no hubo opción para Cimarrones se toma su tiempo Tlaxcala y no es para menos están a tres minutitos de llevarse el partido jugada dentro del área nunca se pudo quitar la marca buena reacción defensiva y otra vez Gavino de inmediato a poner la pelota a competir por arriba acá a ver si no se va no se mantuvo dentro del rectángulo de juego resolvió muy bien Tlaxcala un resbalón inoportuno la pelota se va de la Kencha bien bien muy bien como pudo a tropezones pero salió Tlaxcala le puede liquidar esto desde hace un rato pero no lo he hecho y sigue siendo uno nada más la diferencia Tlaxcala que tiene un hombre extra por la expulsión de Ernesto Monreal desde el minuto 67 prácticamente media hora contando ya la reposición lo que ha estado jugando con inferioridad numérica el equipo de casa pero parece que Tlaxcala enfría tiene el balón hace correr al rival que está desgastado por supuesto por la inferioridad numérica y al final ese es el objetivo mientras no haya exceso de confianza la idea no es mala aquí aquí va a ser la última Cimarrones un minuto por jugar estamos en el 95 última jugada para el equipo de casa bueno el trazo hacia el sector izquierdo hacia la punta la reacción defensiva fue sensacional pareció muy bien para cortar la jugada Dennis Navarrete el cambio de juego es preciso se está terminando el partido le quedan 30 segundos hay que enfriarla hay que meterla al congelador hay que meterla a la hielera hay que hacer que no se juegue más pensarán los tlaxcaltecas su primer su segundo triunfo de la temporada y no va a haber tiempo para más el árbitro observa su cronómetro y justo ahora silba el final del encuentro Tlaxcala vino al héroe de Nakosari vino Hermosillo y se lleva todo el botín se lleva los tres puntos Tlaxcala lo gana 2 a 1 a los Cimarrones a nombre de todo el equipo de producción que ha participado en esa transmisión yo soy Raúl Guzmán le invitamos a seguir toda la liga de Expansión MX a través de nuestras señales muchas gracias buenas noches cuídese Tlaxcala Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.